oigan estoy muy muy emocionada me acaban de llegar unos productos increíbles yo compré un kit de bienestar global que la verdad está padrísimo y sobre todo porque te están regalando muchísimo muchísimo producto gratis miren aquí está te trae bueno yo elegí el bienestar global te trae 2 link 3 genomets porque te trae 2 1 de regalo una esencia también que es para la piel totalmente de regalo un barro purificador que y 2 óptimen a poco no está increíble de verdad es que te trae muchísimo producto no te quedes sin el tuyo